Esta es la fiesta más bonita de nuestro calendario. Una fiesta con un mensaje que hoy es más relevante que nunca. En esta fiesta recordamos que no importa el tamaño de la adversidad ni cuán grande sea el desafío que tienes enfrente, cuando lo que te mueve es un propósito verdadero, tienes una fuerza infinita para alcanzar tu meta. La fiesta de Hanukkah es la fiesta del propósito. En aquella época, los griegos buscaban despojar al pueblo de Israel de su propósito y su identidad. Habían prohibido a los judíos practicar su fe. Quienes lo hacían eran perseguidos de forma implacable. La tierra se llenó de oscuridad. Los griegos empurificaron el sagrado templo y oprimieron a los judíos. Y entonces, se levantó un grupo pequeño pero valiente que compartía un propósito genuino. Los macabeos vencieron contra todo pronóstico. Cuando retornaron al templo, encontraron una pequeña jarra de aceite puro. Ahí, en medio de la oscuridad y la tristeza, encontraron una pequeña luz. Aquella luz, que debía alcanzar para un solo día, iluminó por ocho días. Y nos dejó un mensaje parecido. Y hoy, generaciones y siglos después, esa misma luz sigue encendida y nos sigue iluminando. La fiesta de Janucá nos demuestra la fuerza de cada uno. Cómo cuando estamos conectados con nuestro propósito, podemos vencer a cualquier enemigo, por más grande que parezca. Cómo la luz siempre vence a la oscuridad. La fiesta de Janucá nos enseña que donde aún queda un poco de luz, hay esperanza. Y que con solo un poco de luz, podemos alejar una gran oscuridad. Conéctate con tu propósito y enciende tu luz. ¡Feliz Janucá!